Hola amigos, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy les voy a estar explicando dónde pueden ustedes comprar NFTs y cuál es personalmente el mejor sitio para comprar NFTs. En mi opinión, cuál es el mejor sitio de todos. Y no es OpenSeas. Me gusta OpenSeas, lo conozco, pero ese no es. Es Rai. Vayamos a Google, buscamos Rarible. ¿Por qué me gusta tanto Rarible comparado a OpenSeas? Por muchas razones. Primero que nada es lo beneficiosa que es para creadores. ¿A qué me refiero con eso? Veamos. Veamos acá los mejores vendedores de este día. Aquí tenemos Lirona, Obos, Leverage, Stone Apes. Vayamos a este. 14 mil dólares ha vendido el día de hoy. Un nombre aleatorio, sin mucho pensamiento detrás de él. Veamos las NFT que él ha creado. Aquí vemos algunos de los que él ha creado. Los vemos. Tiene varios distintos. Tiene la colección de los Cyberpunk, como vemos. Elijamos uno al azar, por ejemplo este. Y veamos por qué es que me gusta tanto. Una de las razones es por las royalties, las regalías. Rarible ha implementado un servicio único en donde le da regalías al creador original de la NFT. ¿Qué quiere decir eso? Que el creador crea la NFT y la vende. Veamos la historia. Él creó la NFT y fue comprada por 0.08 Ethereum y después fue comprada por 3.75 Ethereum. Pero el creador original no sólo ganó ese 0.08 Ethereum cuando él lo vendió. No, no, no. También ganó un 5.1% sobre este 3.75 Ethereum cuando fue vendido. Mientras la NFT esté en el mercado, esté circulando, sea comprada, vendida, intercambiada, lo que sea. El creador original siempre va a ganar dinero sin hacer nada. Con tan solo crear una NFT popular que a la gente le guste, que pase de mano en mano, vos vas a estar generando dinero. Esa es la razón principal por la cual Rarible me gusta tanto. Hay otras razones, como por ejemplo, la posibilidad de pagar con varios distintos tipos de criptomonedas. No sólo se precisa utilizar Ethereum. No, no, no. También acepta DAI, RARI, USDC y muchas otras. Incluso hay 20 distintos tipos de criptomonedas que se pueden utilizar para pagar. Veamos un ejemplo. Vamos a Mutant. No, veamos este. Este pez. Este es este perro con misiles. Puedo cambiar. Está en la blockchain Ethereum. Puedo pagar con 6 Ethereum o puedo pagar con otra moneda. Vamos a poner una oferta. Vamos a ver. WET. Esto es Ethereum para las ofertas de subastas. O también como pueden ver, puedo utilizar DAI, USDC, RARI, ASH, Atri, FERS, ADOR, ARK, ARMY, ART, ARTX, BASE, BEAR, BONES, DEFLECTBON, VETE, EIB, EX, FEDO, GAME. Muchísimas más opciones nos da RariBall comparado a OpenSeas. No sólo le da regalías a los creadores cada vez que su creación es vendida. Sino que también nos da la opción de utilizar montones más de criptomonedas y no los deja atados a sólo Ethereum. Otra de las razones por las cuales me gusta tanto es que utiliza la misma wallet que OpenSeas. Utiliza Metamask porque es la biblia. Utiliza Metamask. Es tan sólo conectarlo, es fácil de implementación, fácil de crear. En tan sólo dos minutos, literalmente, tú te creas una billetera de Metamask y ya estás pronto para crear, vender, compartir, regalar NFTs. Es extremadamente sencillo. Es el mismo proceso que con OpenSeas, pero que esta página web, que es muy superior, en mi opinión, a OpenSeas, también utilice Metamask, hace todo más fácil para la gente que quiera pasarse desde OpenSeas a RariBall. Para poder disfrutar de las regalías. Ahora veamos un ejemplo, aparte de otro ejemplo de cómo comprar una NFT. Vamos aquí a buscar, busquemos Cool Gats. Me gustan los gatos. Esta es la colección gatos. Mutant Gats. Vamos aquí. El precio más, el mayor vendido fueron 70.000 dólares. El precio más bajo ha sido cero. Tiene un market cap, o sea, la cantidad de dinero que hay en circulación, 12.4 millones. Cuánta cantidad de ítems son 9.000. Cuántos dueños hay 1.400. El total de volumen, o sea, el total de dinero en circulación, son 65.000. Aquí vemos, Ethereum, 0.428 Ethereum, 0.429 Ethereum, 0.423. Elijamos 1. Elijamos este. Elijamos este para que vean lo fácil que es. Nos dicen que Blockchain está. Decidimos pagar por 4.7 Ethereum. Ethereum, se conecta directamente a nuestro portfolio de Metamask. Nos está diciendo que estamos a punto de comprar el artículo 51.51 del número de ID de esta persona. En nuestro balance de Ethereum es cero. Los servicios que tenemos que pagar son cero. Y yo estaría pagando 0.44. Y solo es añadir fondos con MasterCard o Visa. Y así de fácil es como pagamos. Estas son todas las ventajas que tiene del lado de comprador. Pero, estas son todas las ventajas que tiene del lado de comprador y de creador. Pero otra de las cosas que me gusta mucho más. Es que no se precisa pagar para crear una NFT utilizando Rareware. Bien, déjenme mostrarlas. Elegimos la Blockchain que queremos crear. Elegimos cuántas queremos crear. Una sola. Mira, aquí arrastramos el tipo de contenido que queremos utilizar para transformar en NFT. Una PNG, una imagen, un GIF, un video, música, sonido, lo que sea. Este es un ejemplo. No voy a crear nada. Acá elegimos precio fijo o subasta o subasta con tiempo. Las distintas opciones. Esto es normal en OpenSys. Pero lo que OpenSys no tiene es que el Free Minting. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos crear una NFT. Y no nos estaría cobrando absolutamente nada. Porque la NFT no es creada hasta que alguien decide comprarla. La NFT está flota en un limbo. Todavía no ocupa espacio en el Blockchain. Por lo tanto, no gasta recursos. Y no tenemos que pagar nada por esos recursos porque no está gastando nada. Pero cuando es creada, ahí es cuando es impresa en la Blockchain. Y ahí es cuando se tiene que pagar. Y podemos hacerlo para que el comprador sea el que tenga que pagar ese costo. Eso quiere decir que nosotros podemos crear todas las NFT que nosotros queramos. Sin tener que pagar un solo centésimo. Esto personalmente es una de las cosas que hace que Rareve sea para mí el mejor sitio web en lo que responde a NFTs. Entre las regalías que le dan a los creadores. La facilidad para crear NFTs al no tener que pagar nada. Y la facilidad de compra utilizando Metamask y permitiéndonos utilizar distintos tipos de criptomonedas. Para mí, sin dudas, Rareve es el mejor sitio web para comprar y crear NFTs ahora mismo. Espero que este video les haya servido. Por favor, denle like al video, suscríbanse y marquen la campana para estar al tanto de todos los videos tutoriales que vamos a estar subiendo. Muchas gracias y espero verlos de nuevo.